¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Local y a Vigo, a Vigo a debate. El pasado domingo, día 18, se celebraba el Día Internacional de los Museos, sin duda las infraestructuras culturales por excelencia, y que en los últimos años se han visto seriamente, no vamos a decir a lo mejor en peligro, pero sí han visto disminuir el número de visitantes, seguramente, el número también de ayudas públicas, y por eso hemos querido hoy traer a esta mesa de debate el estado de salud de nuestra red museística aquí en Vigo, porque esta circunstancia no ha pasado desapercibida para nadie, tampoco para el ayuntamiento de Vigo, que ha querido crear, lo que ha definido como un consello asesor, integrado por personajes y personalidades del mundo de la cultura aquí en Vigo, conducir y reconducir la situación de los museos en Vigo, un consello asesor que se constituía el pasado día 15, podemos ver algunas imágenes de ese momento de constitución del consello asesor, en el que el ayuntamiento citaba personalidades de la cultura de la ciudad de Vigo, para tratar de estudiar, analizar cuál es la situación de la red museística de Vigo y qué es lo que se puede hacer, por un lado, para reconducir su situación, para potenciarlos, para conseguir mejores exposiciones, pero también conseguir un mayor número de visitantes, y luego, por otro lado, para tratar también de que sea una estructura más sólida, para hablar sobre todo eso, nos acompaña hoy en esta mesa de Vigo a debate, el director del Museo Marco, Iñaki Martínez Antelo, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Nos acompaña también el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vigo, Cayetano Rodríguez Escudero, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña además el director artístico de la Fundación Laseiro, Javier Pérez Buján. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligatoria, ¿está en riesgo la red museística de Vigo, la red cultural por excelencia de Vigo, está o ha estado en riesgo en algún momento? Iñaki, tú que lo conoces de primera mano, y seguramente que día a día, cada día, tenéis que hacer frente a muchas decisiones muy complicadas y tenéis que sacar adelante exposiciones y tratar de atraer al público al museo, inventando seguramente cada día nuevos atractivos, ¿no? Hombre, yo no quiero ser alarmista y yo creo que decir que los museos de Vigo están en riesgo, en peligro de desaparición, yo creo que no hemos llegado ni llegaremos a eso, pero bueno, que no tenemos muy buena salud o que se podría hacer algo más, yo creo que sí, en este sentido, bueno, pues esta iniciativa o cualquiera que venga por parte del ayuntamiento de organizar una red, de hacer un comité como se ha hecho o una comisión, siempre que este sea operativo y que se cuente con muchas opiniones de la sociedad civil, de expertos, todo lo que se haga para fortalecer esta red o para fortalecer a todas estas instituciones, está bien para, bueno, como decía eso, creo que tenemos una salud muy frágil, que no estamos la mayoría de nosotros consolidados ni, digamos, a prueba de seguir sufriendo circunstancias tan difíciles como las que estamos pasando durante estos años, ¿no? Hablabas de soluciones operativas, porque no todo lo que se puede hacer desde las administraciones es dotar de fondos económicos a estas infraestructuras, se pueden hacer distintas actuaciones para tratar de que los museos puedan sobrevivir o puedan incluso mantenerse sencillamente con el trabajo que hacen y atrayendo a gente. Sí, pero bueno, cualquier iniciativa destinada a que se nos ayudase a los museos a ayudar a buscar financiación privada, hay muchísimas formas o muchísimas fórmulas de llegar a esto o todo lo que sea hacer una coordinación entre nosotros para compartir recursos, información, bueno, pues esto es otro museo de Vigo, nos pedía unos aparatos técnicos para una exposición, o sea, todo lo que sea estar en contacto y tener organizada esta red, definir las programaciones de cada uno, sumar esfuerzos en vez de competir, bueno, pues todo lo que se organice en este sentido desde luego que será bueno para la red de museos y que será bueno para Vigo. Concejal, ¿existe cohesión, existe esa cohesión y ese contacto entre esta red museística de la que estamos hablando? No, no existe, es algo que hay que reconocer de inicio, precisamente por eso hemos creado esta red, el concepto de red, precisamente de aprovechar las sinergias de cada uno de los contenedores museísticos o expositivos que tiene Vigo para trabajar en una red virtual, pero una red real, que es la red, pues eso, de las sinergias, es la red de la marca, del concepto, es la red realmente de la programación, de la programación no conjunta, pero sí realmente responsable y que se pueda realmente complementar entre los diferentes ámbitos. No hay red, por eso la creemos, y eso es algo que es de inicio. Nosotros tenemos contenedores excelentes, espléndidos, Castellos, El Marco, La Casa de las Artes, La Pinacoteca recién inaugurada, es que la legislatura anterior, son contenedores de primera magnitud. Realmente el gran problema que tenemos ahora mismo es que hay algún contenedor como el Verbum, que ha cumplido su ciclo vital, y así hemos visto realmente que el Verbum, pues después de diez años de singladura, pues es un programa que ya no aguanta más, no tiene un soporte de atracción, no tiene capacidad de atraer al público en los diferentes ámbitos. Y por lo tanto, partiendo de la crisis, entre comillas, del Verbum, pues a los diez años de existencia, independientemente de que yo no critico, ni mucho menos, el programa con que fue puesto en marcha, pero bueno, es un programa que en este momento está agotado. Entonces hace falta repensar qué hace con el Verbum. Pero cuando repensamos o intentamos repensar qué hacemos con el Verbum, pues vemos qué pasa en Castrelos, a raíz, por ejemplo, de algo tan coloquial como el traslado de la obra pictórica de Castrelos a la Pinacoteca, donde quedó, pues vacante, espacios de Castrelos. Por lo tanto, ya no es el tema del Verbum. Bueno, también la reforma que se hizo en el interior del Museo de Piñones de León. Exactamente, con la sala, por ejemplo, de arqueología magnífica, por otra parte. Ya no es pensar lo que hacemos con el Verbum, es intentar pensar qué hacemos con la realidad museística. Una realidad museística que no puede extraerse, pues, de la crisis económica, por una parte, es evidente. La crisis económica resta recursos, no por parte del Ayuntamiento, sino que en ámbitos, por ejemplo, de contenedores, como el Marco, como el ámbito de algún otro contenedor que tiene participación de otras administraciones, han reducido drásticamente, dramáticamente, yo diría, la aportación económica que se hacía. El Consejo no. En ese sentido, el Consejo ha apostado por mantener en tiempos de crisis la inversión, porque es una inversión, no es un gasto. Así es como hay que verla. Porque hay un retorno en muchos valores, en circunstancias, y económico. En calidad de vida. Por tanto, partiendo de la base de que el Consejo en esta crisis no ha hecho ningún recorte en los contenedores de su dependencia y en las aportaciones que hacen a las fundaciones donde está representada la Fundación Liste, la Fundación Laseiro, en este caso aquí representada, nada más que a nivel prácticamente simbólico en alguna ocasión, pues realmente sí que la economía, la crisis económica repercute. Pero no repercute tan solo en que por la disminución de esas aportaciones de otras administraciones, de otras administraciones no se pueda programar más, sino que también repercute la crisis en que la afluencia de público en un contexto de crisis haya una mayor restricción a la hora de ir a los museos. No porque cueste, sino por el ambiente, el ambiente en que se viven las familias, el ambiente donde realmente la preocupación, la latencia de la amenaza de... De un desahucio económico, etc. Pues lógicamente eso quita interés, deseo de asistir a los museos. Y por otra parte, hay un cambio de concepto. Los museos ya no pueden ser lo que eran, contenedores más o menos pasivos de arte en general, arte en sus más diferentes ámbitos. Hay un cambio de paradigma. Tiene que haber un cambio de... Tiene que haberlo, porque no se ha producido aún en vivo, ese cambio de paradigma de lo que son los museos en el concepto de una sociedad del siglo XXI. Y es algo que hay que redefinir. Hay que redefinir. Es evidente que un museo hoy no puede ser lo mismo, aunque tenga las mismas obras de arte, que era hace ni siquiera 20 años. Ya no digo más, sino digo 20 años. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de la crisis de los museos de Vigo, tenemos que hacer referencia a la importancia de la crisis económica en los dos ámbitos, en el cambio conceptual que requiere que tengamos contenedores que haya que redefinir sus funciones, y en el cambio del paradigma de lo que es un museo hoy día, en el siglo XXI. Y en eso estamos. Y en eso el concello no podía estar alejado de... No es cuestión de meter más dinero, no es cuestión de cambiar de ámbito expositivo. Es cuestión de redefinir el modelo museístico. Y para eso creo que hemos... Lo hemos hecho... Pues lo intentamos hacer de la mejor forma posible. Es decir, llamando a los expertos. A los expertos del mundo, de lo que es el mundo de la academia, la universidad, y el mundo de la sociedad civil con interés cultural. Y juntos, y con plena independencia del concello, es un algo que se le dejó totalmente marcado como única guía, es la plena y absoluta independencia de esta comisión para hacer propuestas, y hacer propuestas innovadoras, que incluso pueda significar el poner boca arriba, boca abajo, lo que es en este momento la red museística. No tenemos líneas rojas. Utilizo palabras que utilizó el alcalde a los miembros de la comisión. No hay líneas rojas. Por tanto, todo es posible dentro de este concepto de red que incluye no solamente a los contenedores propios, es decir, la Pinacoteca, la Casa de las Artes, Castrelos, sino también aquellos donde el ayuntamiento tiene una participación esencial para que eso funcione, como el liste, el aseiro o el propio marco. Estaba hablando, Javier, hablaba el concejal ahora, y yo mientras estaba hablando me acordé, en relación a algo que ha dicho, de la entrega de los premios Max, ayer por la noche, y uno de los galardonados fue Juan Diego Boto, y decía la gente necesita pan, pero también rosas. Y el pan, bueno, pues obviamente es el aspecto económico, las rosas, es la riqueza de espíritu y alimentar el espíritu con cultura, por ejemplo, sin duda es un elemento fundamental. Y decía, hay la crisis económica, pero hay también una crisis conceptual de cómo deben de ser los museos. Coincidís, me imagino, con ese aspecto. Y en ese sentido, supongo que el hecho de que se abra esta ventana, y me ha gustado mucho eso de que no existen líneas rojas, porque en el arte, sin duda, cuando uno habla de arte no puede haber límites ni líneas rojas, supongo que esto abre una pequeña ventana a la mejora de la red museística. Hombre, yo creo que la propia idea de trabajar en red implica una complementariedad y una coordinación. Yo pienso que esa complementariedad en los equipamientos culturales de la ciudad se da por naturaleza propia, porque cada uno de los contenedores museísticos tiene un cometido que entre ellos se complementan muy bien, si lo que queremos entre todos es contar un relato cultural que tenga que ver con la ciudad de Vigo y que tenga que ver también con la universalidad de la cultura. En ese sentido, montar una red museística en un territorio concreto como es Vigo, con instituciones que tienen un vínculo fuerte con el Consello, yo creo que es fundamental. Otra cosa es cómo se articula eso, supongo que en eso estamos ahora, estamos poniendo la primera piedra para a partir de ahí construir algo que sea útil para todo. Es cierto que en momentos de cambio, como decía el concejal, no nos queda otra que reinventarnos. Yo creo que hay que partir de una idea fundamental, que es que no podemos entender la cultura como algo adjetivo, como algo accesorio, sino que tenemos que entenderla como algo fundamental, quizás tan fundamentales las rosas como el pan. Pero en ese sentido, y de cara a reinventarse, desde luego el arte es uno de los que tienen las puertas más abiertas a ello, y yo creo que la imaginación ahí es donde tiene que jugar un papel fundamental. Vosotros que desde la Fundación habéis trabajado además con toda la red al completo, ¿consideráis que existe esa voluntad por parte incluso de los propios museos? Ya no era el ayuntamiento que el concejal ya ha dejado claro que sí, pero por parte de las propias instituciones... Gracias. 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 Gracias.